Muy buenos días, mi nombre es Magui Gómez, representación de mi querida Colombia. Muy contenta obviamente de nuestro triunfo de la noche. Muy lindo poder compartir este triunfo acá con ustedes, con Venezuela. Y bueno, para este día tan maravilloso, este sol hermoso, este poema. Sol, dependo de ti para existir, me gusta que acaricies mi cuerpo con tus rayos penetrantes. Vibran mis pétalos cuando sales y te siento, se balancea mi cuerpo con tus caricias de manos tibias. Todo brilla, todo brilla, el aire huele a ti, mi sol. Cantan los pájaros, florecen las amapolas, es por ti, mi sol, por ti. No dejes de alumbrar, no dejes de calentar, esta tierra fría de hombres fríos. Ay, mi sol, como te extraño en los inviernos, destarchas tus dientes bajo mis pies, como te disfruto en las primaveras, cuando vuelves a mí suavemente, tímidamente penetrante, tímidamente perfectar, tímidamente superar. ¡Gracias! ¡Gracias! Despertai a sublime mudança, ¡Lanzai sobre o caos infecundo! ¡O caos salmo exceso da esperanza! ¡Levantai a bandeira da unión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!